Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Contra viento y marea, así voy caminando mil batallas, ganando, pues tengo un capitán, que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando, que la gloria de Dios, el poder del Creador. Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado, por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación y se acepta esta gente. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bendiciones, saludos a todos los que nos escuchan esta mañana. Le damos gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios también por el favor de estar en este lugar. Verdaderamente es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios, la palabra que cambia vidas, la palabra que nos sana, que nos libera, que nos dan por venir. Y pues a usted que ya está con nosotros esta mañanita, a nombre del doctor Elías Andrés Rendón, le damos la máscara de la bienvenida. Y le invitamos a que se quede con nosotros, a escuchar este mensaje de parte del Señor. Le bendecimos pues, y está también con nosotros esta mañana, aquí en cabina, mi estimado Alfredo. Alfred, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y de buenas, y pues le damos gracias a Dios por estos momentos que nos permite estar aquí. Le bendecimos, le saludamos por ahí en su casita, en su vehículo, donde vaya, si lleva su trabajo, pues dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Claro que sí, Dios te bendice Alfredo. También está con nosotros, mi estimado Felipe. Felipe, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días nuevamente. Estamos aquí muy contentos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio que el Señor nos concede estar en este lugar. Y pues desde aquí, mandamos un cordial saludo a todos ustedes que nos están escuchando. Y pues pedimos a Dios que le despierten esta mañana. Recuerde que esto es tiempo de despertar. Claro que sí, también tenemos teléfono en cabina, mi estimado Alfredo. Tenemos teléfono en cabina, 324-44-66. Nuevamente, por favor. Únicamente, 324-44-66. Ahí está el teléfono en cabina. Échale una llamadita a Don Ray. Y si usted tiene algún problema, una situación, o desea una oración por algo en especial, alguna necesidad que usted esté pasando, vamos a ponerlas en manos del Señor y vamos a orar juntos para pedirle a Dios un milagro, un milagro en nuestras vidas. Y bueno, ahí está Don Ray, bendiciones y también para mi estimado Fermín, en controles. Vamos a empezar dándole gracias al Señor y pidiéndole dirección a Él. Y le decimos así, gracias, bendito Señor, por este día. Gloria es a tu nombre, Rey de los cielos, Creador del Universo, el Dios Santo, el Dios Bueno, el Dios Todopoderoso. Tú, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. En esta mañana, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, pidiéndote misericordia, Señor. Señor, pidiéndote compasión, pidiéndote piedad, Señor, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, Señor. Porque sabemos que en el corazón ha habido maldad, Señor. Pero hoy te reconocemos ante ti que te hemos fallado, que hemos hecho lo malo aún sabiendo hacer lo bueno. Y hemos pecado de hecho, de omisión, de pensamiento, Señor. Señor, todo aquello que nos separa de ti, bórralo hoy con el poder del perdón, con el poder que tú tienes, Señor. Tu gran misericordia que nos acompaña esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque podemos disfrutar de un día más. Un día más en que queremos entrar en tu presencia, entrar en el gozo de tu salvación, Señor. Y recibir la bendición, el consejo, la sabiduría que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te adoramos, pues, pidiéndote también misericordia y que tú abras el entendimiento y toques los corazones esta mañana. Que por el poder de tu Espíritu Santo nos sea revelado tu favor, Señor, tu consejo. Guíanos, pues, en el nombre precioso de nuestro amado Jesucristo. Amén y Amén. Así es, estimados amigos, gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 11 de febrero del 2015. Pues ya estamos llegando casi a la mitad del mes de febrero. Se está yendo. Y como dicen por ahí, ¿no? Febrero loco y marzo otro poco. De repente se sienten unos frillazos, o al menos aquí algunos de los que estamos en cabina sentimos frío cuando venimos en carretera. Y de repente se siente un calorón. Y bueno, gracias a Dios por todo eso, porque es necesario tiempos de frío, tiempos de calor. Y así como la planta necesita de calor, de la luz del sol para que pueda crecer y desarrollarse, también necesita horas frío, mi estimado Henry. Así es, definitivamente. Y la lluvia que nos cayó ayer, ¿verdad? La lluvia temprana y tardía. Pues sí, la lluviecita de ayer en la tarde. Y fíjate que refresca bonito. Sí, eso es. Ayer se durmió más tranquilo y sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero ese es, digamos que el requisito que se necesita, que nosotros amemos a Dios, que nosotros tengamos presentes a Dios en nuestras vidas, cada día, cada mañana. Por eso, cada mañana al despertar, nos encomendamos a Él, le agradecemos el favor de concedernos vivir un día más. Y en este programa también, cada mañana, pedimos a Dios su misericordia, su perdón y que su favor nos acompañe, ¿no, mi estimado Felipe? Sí, sí, definitivamente. Es algo maravilloso poder entender o tratar de entender estas situaciones. Ayer precisamente platicábamos y estábamos platicando cuando se vino ese tormentón fuerte ahí donde estábamos. Sí, entonces, finalmente, bueno, nosotros tuvimos que detenernos un poquito y estar clamando al Señor, orando, dando gracias a Dios, ¿sí? Porque no se escuchaba nada donde estábamos ahí. Ahí en la aldea estábamos, en la aldea, con el techo de lámina que tenemos, pues definitivamente era casi imposible comunicarnos ahí. Entonces, decidimos tomar un tiempo para estar orando, para estar clamando al Señor. Y yo le decía precisamente, Señor, gracias, porque esto es maravilloso, ¿sí? Y recordaba precisamente eso que decían, ¿no? La lluvia temprana y tardía. Cuando viene la lluvia temprana y tardía, Dios tiene un propósito porque hace germinar la tierra. Y es algo maravilloso. Deseando que en esta mañana, de verdad, la palabra también caiga como esa lluvia temprana y tardía, pero ahora en nuestros corazones. Y seamos capaces de asimilarla y de empezar a disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Claro que sí, Dios es bueno. No se le olvide esto. Dios es bueno y al que cree, todo es posible. Así es que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. ¿Lo tendrá listo por ahí, mi estimado Felipe? Sí, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice, clama a mí y yo te responderé. Dios responde todo lo que nosotros clamamos a Él. Pero ese es precisamente el punto donde tenemos que hacer la reflexión, que necesitamos elevar un clamor delante de Dios. Es decir, necesitamos elevar oraciones a Dios para que nuestros problemas o nuestras necesidades sean suplidas. Y hoy el Señor nos está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Y el clamor, podemos entender como que el clamor es algo más allá que hablar. Es algo más que gemir, o más bien es gemir a Dios. Muchas veces podemos encontrar esta palabra y podemos recordar pasajes de la Escritura, lo que encontramos ahí en el primer libro de Samuel, cuando había una mujer llamada Ana. Dice que estaba postrada ahí y el sacerdote estaba allá de lejecitos mirando y simplemente no escuchaba nada. No escuchaba nada y el hombre le dice, mujer digiere tu vino, ¿sí? Y vete a tu casa, ¿sí? Y ella dice, es que yo estaba clamando con mi corazón. Estaba clamando y aquí dice, clama a mí y yo te responderé. Muchas veces pueda que no abramos nuestra boca, no se escuchen nuestras palabras. Pero es ese clamor el que escucha el Señor, es ese clamor al que da respuesta el Señor. Y ahorita, mientras venía caminando, pensaba y venía a mi mente, este, Romanos 8, 26. ¿Sí? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo clama por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando nosotros, hoy que nosotros tenemos ese privilegio de poder comunicarnos a través del Espíritu Santo al Padre, entonces hoy podemos hacer real y viva esta palabra. Y espero que esta mañana esta palabra la recibamos y la tomemos en nuestro corazón y llegamos de ella, sí, un escalón firme para llegar al Padre. Y fíjate, Felipe, que aun cuando todavía no hemos descubierto todo el poder que tenemos en la boca, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, aun cuando necesitamos meternos más a la presencia de Dios para estar ahí, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, pero un corazón contrito y humillado Dios nos lo desprecia. Un corazón que reconoce, que necesita de Dios y que clama a Dios. Dios no es injusto y Dios escucha todas las oraciones. Y Dios va a poner los medios, ¿para qué? Para que esa persona pueda ser bendecida, para que esa persona pueda conocer el amor de Dios, pueda entrar el amor de Dios en su corazón y recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Pero necesitamos clamar a Dios, dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque la vida no la tenemos comprada, estimados amigos. Y en este tiempo vivimos situaciones complicadas, en familias desintegradas, familias que están perdiendo dirección, porque la palabra de Dios no ha estado presente en las vidas de muchas familias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, pero necesitamos clamar a Dios, necesitamos tener un corazón dispuesto para buscar a Dios. Y Dios es fiel, Dios es justo, Dios escucha las oraciones. Y dice también la palabra del Señor que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador, que Él recompensa al que le busca. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es maravilloso esta mañana podernos dar cuenta de ese propósito, de ese camino que Dios nos está marcando. Y esto es el clamor. Clama, clama. Vamos a clamar. Si esta mañana usted que nos está escuchando está pasando por situación difícil, para usted esta palabra. Para usted es esta palabra. Para mí es la palabra. Esta mañana para mí. Pero yo le digo, si usted está en una situación complicada, vamos a clamar al Señor. Y por eso también le invitamos a que nos marque esta mañana, si usted tiene una necesidad. Sí, le recordamos este teléfono en cabina alrededor de la audiencia. Teléfonos en cabina, 324-44-66, únicamente. Ahí está el teléfono en cabina. Dios le bendice. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos. No le cambie. Es tiempo de despertar. Cortízalo con tus labios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas de la luz. Cuando levanto mis manos, mis cargas de la luz. Nuevas fuerzas, tú me das. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las manos al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, sentir. Ya estamos de regreso, bienvenido a Tiempo de Despertar, gracias por acompañarnos, les saludamos con mucho gusto esta mañana, saludamos a todas las personas que nos escuchan allá en los Estados Unidos, Dios les bendice a través de triple W punto fuente de vida Morelia punto org, Dios les bendice y a través de las redes sociales ahí en el Facebook, en el Twitter, en el iTunes, eh, Vimeo, etcétera, etcétera, Instagram, ay, de que el Señor, el Señor ha puesto los medios, las personas adecuadas, damos gracias a Dios también por por Rubén Garnica, Dios te bendice Rubén, el que sube todo este, este paquete a la red, Dios le bendice, ahí está pues su esposa Erandi, también Dios les bendice a todos ellos, claro que sí, y estamos escuchando esta palabra de Dios que nos ha dado esta mañana, dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, hasta ahora no hemos conocido posiblemente el favor de Dios en nuestras vidas, eh, ha habido, eh, tantas, tantas tribulaciones que no sabes de dónde agarrarte, que no sabes cómo hacerle, cómo salir, y le has buscado por aquí, le has buscado por allá, pero no, no se encuentra a la salida, pero el Señor esta mañana nos está dando esta palabra de ánimo, esta palabra de exhortación que dice clama a mí, clama a mí, pon tu confianza en mí, busca mi rostro, es lo que tenemos que hacer todos en esta mañana, buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la palabra de Dios, porque es la palabra que nos va a sanar, y nos va a librar de nuestra ruina, y veíamos cómo, eh, el Señor nos da una palabra ahí en el libro de jueces, en el capítulo 3, capítulo 3 del libro de jueces, versículo 9, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Dios, y Dios levantó un libertador para los hijos de Israel, eh, qué, qué interesante es que aún cuando nosotros, eh, no hemos todavía entregado nuestro corazón por completo al Señor Jesucristo, Dios tiene misericordia de nosotros, Felipe. Y, y aún así, y aún así, estando dentro de los caminos del Señor, nosotros tenemos muchos errores, precisamente está aquí hablando, y está diciendo, levantó a los hijos de Israel, a su pueblo, sí, un libertador, en aquel tiempo, dice, levantó a este varón, pero hoy el Señor nos dice que Él ha levantado a Jesucristo, que sea nuestro intercesor, porque no hay otro camino al Padre, más que Jesucristo, y si nosotros venimos al Padre en el nombre de Jesucristo, dice, pide todo lo que quiera, ¿sí? Si la palabra de Dios permanece en nosotros, y nosotros permanecemos en Cristo, entonces, tenemos la opción, tenemos la libertad, tenemos el privilegio de pedir lo que queramos, y nos va a ser hecho, pero esto es de acuerdo a nuestra fe, ¿qué tanta fe tenemos? Y yo creo que a todos se nos ha dado una medida de fe, y yo creo que hoy es el tiempo en el cual tenemos que actuar y empezar a vivir la palabra. Sí, todo eso es ciertísimo, buscar siempre el rostro de Dios, pero me llama mucho la atención este versículo 9 del capítulo 3 del libro de los jueces, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Dios, y Dios levantó un libertador para los hijos de Israel, a Otoniel, hijo de Senés, hermano menor de Caleb, y los libertó. Ahí está la clave, clamar a Dios es básico, es importantísimo clamar a Dios, ¿por qué? Porque Él nos va a libertar, Él nos nos liberta de todo aquello que nos oprime, y el pueblo de Israel en este tiempo que está hablando esta palabra, tenía jueces, ¿por qué tenía jueces? Porque Dios en su gran amor, en su gran misericordia, a pesar de que el pueblo de Israel caminaba en desobediencia, a pesar de que el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios, apartándose del Señor su Dios, y yendo tras, dice el versículo 3, versículo 7 de este mismo capítulo 3, dice que ellos hacían lo malo delante de los ojos de Dios, olvidando al Señor su Dios, y sirviendo a los vales y a las aceras, sirviendo a los vales y a los ídolos de acera, iban tras dioses ajenos, no le daban la gloria a Dios, por cuanto no le dieron la gloria a Dios, él los desechó de su presencia, pero ¿sabes qué? Dios es bueno, y Dios es fiel, y Dios es misericordioso, Dios es un Dios compasivo, lento para la ira, y grande misericordia, y aunque el pueblo había ido tras dioses ajenos, adorando todo tipo de cosas, menos buscando el rostro de Dios, Dios tenía compasión de ellos, y dice que cuando el pueblo clamaba, cuando el pueblo gemía, porque cuando la presencia de Dios se va de nuestras vidas, se vienen los problemas al doble, al triple, y no quiero decir al ciento por uno, pero al siete por uno, no, es tremendo, separados de Dios nada podemos hacer, pero si permanecemos en él y sus palabras de nosotros, todos podemos, podemos recibir la bendición de Dios, entonces esto nos tiene que hacer reflexionar qué estamos haciendo en este tiempo, dónde hemos andado, en qué hemos caminado, hemos caminado en la fe, hemos caminado en la voluntad de Dios, o hemos caminado en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos, en nuestros propios pensamientos, y ahora hemos tenido las consecuencias de caminar en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias decisiones, buscando a los vales, buscando a los ídolos, buscando primeramente saciar los deseos de la carne, más no las del espíritu, que son, que el espíritu es el que da vida, entonces yo creo que Dios nos está hablando claramente que dejemos aquello que ha estorbado, que su bendición caiga sobre nosotros, pero dice, si clamas a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, y te daré libertad, un libertador, y a la vez este versículo hace una doble referencia, una referencia que Dios le daba al pueblo de Israel, aún en su rebeldía, pero cuando clamaban y se arrepentían, les daba un libertador, o alguien que se pusiera delante del pueblo e intercediera por el pueblo, y hoy, ¿sabes qué? Hoy tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, que podemos clamar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino, y Cristo hoy está con nosotros. Mi estimado Alfredo. Sí, mira, Freddy, Felipe, pues cuando clamamos a Dios, ahora sí que, como dice Isaías, dice, no temas porque yo estoy contigo, eso no lo está diciendo Dios, dice, si vamos a Él, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, y a mí esa palabra como que me emociona, dice, bueno, si yo voy a Él, y aquí dice que Él me esfuerza, ¿sí? Pero si voy a Él, Él me va a esforzar. Dice, no temas porque yo soy tu Dios. Bueno, pues, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Ahora sí que si Él dice que Él nos esfuerza, pues hay que darle, ahora sí que, lugar a Él. Claro que sí, Él es el que nos fortalece, Él es el poderoso gigante que va con nosotros, y todo problema, toda situación difícil, Él lo derriba, porque para Él no hay nada imposible, Él es el Dios de los imposibles. Vamos a ir a otra pausa, no le cambie, gracias por acompañarnos, y que tenga un excelente, un excelente día en la presencia del Señor. El despertar es aquí y ahora. Estrés y el despertar. Continuamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las seis de la tarde, en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de seis a siete de la mañana por SHATM Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Dios está aquí y ahora. Continuamos. No, 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 no. No, 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 no. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero, es a ti quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero, Jesús atrae mi corazón, atrae mi corazón. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero, Jesús atrae mi corazón. Amado mío, trae mi corazón. Trae mi corazón, Jesús. Te muero de amor por ti, te muero de amor por ti, quiero que el mundo sepa. Quiero que el mundo vea, que tú eres mi amado. Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Quiero que el mundo, quiero que el mundo sepa. Quiero que el mundo vea, quiero que el mundo vea. Quiero que el mundo vea, que tú eres mi amado. Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo, atrae mi corazón. Yo voy a decirte que te quiero, yo voy a decirte que te quiero, Jesús atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús me muero de amor por ti. Continuamos, estimados amigos, Dios les bendice, bonito día. Hoy es miércoles once de febrero dos mil quince. Gracias por acompañarnos. Saludamos esta mañana a Margarita Ruiz de Lomas de Sevilla. Bueno, oración por, vamos a orar por esa situación. Dios, vamos a ponerlos en manos de Dios. También para Joaquín Urrutia de Lomas del Valle, saludos a nuestros pastores, dice Joaquín Urrutia. Ahí está el saludito para el doctor Elías Andrés y para la pastora Connie. Dios les bendice, bonito día. Y también, ¿a qué más tenemos por ahí, mi estimado Alfredo? Tenemos por aquí un saludo para Lulú Burgos, para la familia García Ortega, Leti Chávez, familia Suárez Ayala, Leti Huerta, Leti Martínez, Silvia Pacheco, Ofelia Solís. Así es, estimados amigos. También tenemos un saludo para Imelda Coria, este, para Lupita. Dios les bendice en esta mañana. Y pues, clamen al Señor. Vamos a estar orando por esa necesidad que ustedes, por la cual están pasando. Y estamos hablando precisamente de estos, de clamar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios mientras puedes ser hallado. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero necesitamos reconocer que hay que buscar a Dios, que tenemos que buscar a Dios, para que no nos suceda, porque nos sucede, mi estimado Felipe, nos sucede que nos perdemos, nos perdemos cuando andamos sin Dios, cuando caminamos sin Dios. Y estamos hablando ahí en el libro de Jueces, capítulo 2, como esta generación que se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque puso su mirada en otras cosas, en otros dioses, dice la Biblia. Y dice que toda aquella generación después de Josué, porque Josué fue el que lidereaba en aquel entonces al pueblo de Israel. Pero cuando Josué muere, cuando Josué parte con Dios, dice ahí en el capítulo 2, versículo 10 del libro de Jueces, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, pero después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Dios ni las obras que había hecho por Israel. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Dios ni las obras que había hecho. Este es el gran problema, que si nosotros no conocemos que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios todo lo puede, que debemos echar nuestras cargas sobre el Señor para tener tiempos de refrigerio. Si nosotros no conocemos que tenemos a un Dios vivo, a un Dios vencedor, entonces estamos perdidos. Pero si nosotros reconocemos que necesitamos de Dios y que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es piadoso, poderoso, justo, que Él todo lo puede. Y Él llama a todos los pecadores a dar arrepentimiento para darnos salvación y vida eterna y para darnos su bendición. Y si nosotros buscamos a Dios mientras puede ser hallado, le vamos a encontrar. Pero dice que este es el gran problema, que hay generación que no ha conocido a Dios, que no ha buscado el favor de Dios. Entonces, es para reflexionar, Felipe. Definitivamente, esta palabra es algo maravilloso y nos trae pues a la reflexión. Mire, cuando el Señor nos está invitando a que clamemos a Él, que le busquemos, no es porque realmente no le conozcamos, porque hoy sabemos que Dios siempre tiene una provisión. Pero aún nosotros en nuestra en nuestra necedad, porque llegamos a una necedad a no tomar en cuenta y al no tomar en cuenta a Dios, nos volvemos necios, necios de nuestro corazón. Y así cuando nos dice y vemos pues o podemos recordar un poquito toda la historia del pueblo de Israel desde su salida de la tierra de Egipto hasta entrar porque Josué ya los había dejado en la tierra prometida. Ya los había puesto allí. Sí, y Dios nos ha puesto en la tierra prometida, nos ha puesto en el camino correcto. Sí, Dios nos ha llevado a él mismo a través del sacrificio de su hijo Jesucristo. Pero nosotros permanecemos y nosotros queremos hacer nuestra santísima voluntad y que no tiene nada, ¿verdad? Pero siempre queremos hacer lo nuestro aún conociendo, aún conociendo la voluntad de Dios, conociendo la provisión de Dios. Dios, nosotros queremos permanecer ahí. Pero ¿por qué? No es porque no conozcamos, ¿sí? Ellos, yo creo que recordaban, muchos de ellos estaban recordando todo lo que Dios había hecho porque no eran cosas sencillas, no eran cosas insignificantes. Eran cosas que Dios ya tenía o que Dios les había mostrado. Y muchos, fíjense, cuando recordamos la salida del pueblo de Israel, nos damos cuenta que muchos, muchos pueblos, simplemente al escuchar que venía el pueblo de Israel, se desvanecían, se desmayaban, se acababan, se destruían solitos. Entonces, porque es que decían, es que viene el pueblo que Dios trae y nos va a acabar, nos va a aniquilar, ¿sí? El Dios que ha hecho pasar a su pueblo por el Mar Rojo, el Dios que ha hecho que pasen por el río Jordán, ¿sí? Y cuando ellos recordaban, o los pueblos enemigos, o los pueblos que no conocían de Dios, ¿escuchaban de eso? Se desvanecían, ¿sí? Y hoy nosotros todavía estamos poniendo nuestro corazón duro, conociendo las grandes cosas que Dios ha hecho, porque todos sabemos que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y ella fue la provisión de Dios para nosotros. Hoy tenemos esa oportunidad, y hoy es cuando debemos de clamar, porque es en el clamor, es en el reconocer, y es en el obedecer, porque no es solamente reconocer, porque podemos reconocer muchas veces, pero si no obedecemos, si no acatamos, si no acudimos, pues entonces sale la misma y estamos en peores condiciones, ¿sí? Porque sabiendo hacerlo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Y tenemos que tener fe, fe en Dios, saber que Él está con nosotros, que no nos deja, pero tenemos que buscarle. Y yo recuerdo que dentro de este libro de los jueces, quizás uno de los libertadores más, que se nos quedan más grabados en la memoria, es Gedeón. Que Gedeón, se le apareció el ángel del Señor y le decía que tenía que libertar a su pueblo. Y Gedeón no como que decía, pero ¿qué está sucediendo, no? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no cualquier otro? ¿Por qué? Porque Dios ya puso la mirada en ti, estimado amigo, y tenemos que confiar en la palabra. Gedeón pedía señales, decía, bueno, si yo voy a hacer, pues manda que esto suceda, ¿no? Dame una señal de que tú me estás hablando. Y a veces así le decimos a Dios, manda una señal de que eres tú. Pero fíjate que Dios es tan bueno que manda las señales y pone en los medios y a lo mejor ya te habló a ti, a lo mejor ya me habló a mí. Y ya puso una señal donde Él nos está dando su instrucción, donde Él nos está dando su consejo. Quizás ya te lo dijeron por alguna persona, quizás ya sentiste la voz de Dios en tu corazón que te está hablando, deja eso, apártate de aquello. Eso está mal, no lo hagas, ve por tu familia, busca mi rostro, pero tenemos que quitar esa costra que hay en el corazón. Que ese pecado, esa incredulidad, esa falta de fe, hay que desecharla y tenemos que poner la fe en nuestro corazón. Abrirnos a Cristo Jesús, reconocer que le hemos fallado, que hemos pecado contra Él. Pero si nosotros reconocemos que hemos pecado contra Dios y clamamos a Él, Él nos libra de todos nuestros temores, nos libra de todos nuestros problemas. Y aún ahí donde el enemigo ha puesto perjuicio, donde ha tomado incluso gente, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, que posiblemente anden en problemas serios como es la drogadicción, como es el alcoholismo, como son las adicciones en general, la amargura del alma, la depresión, todas esas cosas que no son de Dios, sino que son parte de las consecuencias de haber hecho una vida sin Dios, sin el consejo de Dios, y parte de la lucha espiritual que tenemos con un enemigo que mucha gente no lo ha identificado. Incluso se toma como algo pues para divertirse, ¿no? A veces, ¿no? Con esto del Halloween, con esto de los muertos, pues Cristo venció la muerte, y la muerte es un enemigo de Dios. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios, y tenemos que apartarnos y clamar a Dios para que Él nos liberte de todos esos problemas, de todas esas situaciones difíciles, y aún nuestros hijos que posiblemente estén pasando tribulación, si nosotros clamamos, Dios puede hacer algo y quiere hacer algo en sus vidas. Vamos a ir otra pausa, estimados amigos, gracias por acompañarnos, Dios le bendice, esto es Tiempo de Despertar, y al que cree, todo es posible. Volvemos. El despertar es aquí y ahora, es Tiempo de Despertar, continuamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo, Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las seis de la tarde, en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. ¡Te esperamos! Es tiempo de despertar, un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados, le esperan todos los días de seis a siete de la mañana, por FHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar, hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Al mirar, tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar, tu malestar, de gloria en gloria, cambianos, Señor. Ven y quieras, esta casa con tu gloria. 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 Continuamos, estimados amigos, Dios le bendice Ya son las seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos Y si usted ya está a punto de salir de casita, pues Dios le bendice Si todavía no se acompaña, pues ánimo, Dios es bueno Y al que cree, todo le es posible Saludamos esta mañanita a Laura Márquez Que también a su vez saluda a Chelita Ávila y a Irmita Y a la maestra Elia, que pide oración por nuestros pastores Sofía Chávez Ferreira, de la Colonia Industrial Envía saludos a nuestros pastores y a su equipo Pues sí, hoy estamos los invitados Dios les bendice Hilda Herrera del Pedregal, pide oración por su papá José Herrera Vega, que está en el Ayuntamiento de Madantiales Y Atilo también, que seguramente ya se está preparando para ir ahí al Ayuntamiento Jesús Rangel de Sinapecuaro, saludos y oración por nuestros pastores Dice oración por sus hijos que están en California Y que va, uno de ellos presenta su examen Su examen profesional, yo me imagino O espero que sí Y también envía saludos a Jesús Rangel Pérez Y a su nuera Lorena Bucio García Bueno, pues ahí está Los saluditos, Dios les bendice Bonito día ¿Tienes más saluditos por ahí, mi estimado Felipe? Sí, vamos a mandar un saludo a Mari Vargas Gracias a Dios por la petición de su corazón Vamos a estar orando y el saludo para nuestros pastores en esta mañana hermosa Vamos a orar por su necesidad También tenemos un saludo para María Isabel Villa De allá de la colonia Puerto Buenavista Y pues a todos los grandes amigos de ahí del Puerto Buenavista Les mandamos un cordial saludo Vamos a estar orando por esta necesidad La ponemos en las manos del Señor Y esta mañana vamos a aclamar Vamos a echar mano de la promesa del Señor Estimado Alfredo, ¿tienes algún saludito más para alguien? Sí, un saludo por ahí para Ángel Villalobos Méndez Para María Guadalupe Muñoz Flores y su hija Ángeles Y también para Gloria Muñoz y Don Benja Pues les bendecimos Y esperamos que se reporten Dios es bueno Y estamos ya cerrando el programa Prácticamente el último cuarto Pero estamos comprendiendo Estamos aprendiendo juntos Que Dios quiere que nosotros clamemos a Él Que nosotros elevemos oraciones ante su presencia Porque ahí está la respuesta La oración del justo puede mucho Y la oración de dos, tres, cuatro, cinco justos y más Es poderosa en Cristo Jesús Por eso tenemos que buscar el favor de Dios Clamar a Dios Y dice el Salmo ciento siete Versículo diecinueve y veinte Pero clamaron a Dios en su angustia Y Él los libró de su ruina Envió su palabra Y los sanó Y los libró de su ruina Pero clamaron a Dios en su angustia Y Él los libró de su tribulación De todos tus problemas Estimado amigo Amigo que me escuchas esta mañana Si nosotros clamamos a Dios Él tiene la respuesta Porque ante cualquier situación Jesucristo es la solución Él es un Dios bueno Un Dios amoroso Y Él nos perdona Si nosotros nos arrepentimos Con sincero corazón De todo aquello que no le ha dado gloria a Él Porque hemos puesto nuestros ojos Quizás en las cosas Quizás en las personas Quizás hemos buscado Apacentar Saciar nuestra sed En otras áreas Buscando otras cosas Llenando el corazón Buscando la alegría del corazón En otros lugares Donde no hay Donde no hay alegría Donde no está el Espíritu de Dios Para consolar Donde no está la presencia de Dios Para redimir Donde no ha estado El favor de Dios Pero esta mañana Tenemos que clamar a Dios Buscar a Dios Dice Envió su palabra Y los sanó Y los libró de su ruina Ahí está la clave En la palabra de Dios Ahí tenemos la sanidad Para cualquier situación La sanidad del alma La sanidad del cuerpo Dios tiene La palabra que necesitas Y la palabra que necesitamos Este día Es que tenemos que clamar a Dios Con todo nuestro corazón No con hipocresía No buscando Pues ahora sí que Alguna recompensa Dios es Recompensador Pero nosotros Tenemos que tener Un corazón sincero Un corazón abierto A la voluntad de Dios Para recibir sus bendiciones Felipe Definitivamente Es un buen tiempo Para la reflexión Y es un tiempo Maravilloso En el cual el Señor Nos está dando la oportunidad Si Él nos está diciendo Clama a mí Cualquiera que sea su situación Cualquiera que sea su necesidad Y no dudamos Porque hay muchísimos problemas Actualmente En la sociedad entera En la sociedad completa Y es solamente La forma en que podemos salir O la forma en que podemos salir Es buscando a Dios Buscar al Señor Mientras puede ser hallado Dice su palabra Llamarle en tanto Que está cercano Yo creo que hoy es el día Hoy es el tiempo Es el momento En este momento Tenemos que voltear Nuestros ojos a Dios Y decirle Dios mío Dice ahí el Salmo Dice Sí Claman los justos Y el Señor los oye Sí Entonces Vamos a darnos cuenta de esto Vamos a voltear A nuestra realidad Porque si Si podemos creer Y si sabemos Y si estamos viviendo Situaciones difíciles ¿Por qué no creer Y confiar un poquito En la palabra de Dios Cuando nosotros Volteamos nuestros ojos a Dios Y creamos un poquito La palabra Entonces nos vamos a dar cuenta Que Dios siempre nos oye Siempre está ahí Para ayudarnos Para atendernos Y cuando vayamos a la palabra Va a crecer nuestra fe Porque Romanos 10, 17 Dice que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Si usted se expone A la palabra de Dios Si usted se expone A la presencia de Dios 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 habla Dios nos enseña Dios nos corrige Y cualquiera que sea La necesidad La situación Muchas veces nosotros Estamos hablando Estos pasajes Pero si nosotros metemos ¿Cuál es su situación? Ahí el Señor Le va a aconsejar En la palabra Nos va a aconsejar Nos va a exhortar Nos va a consolar Y nos va a fortalecer Porque la palabra de Dios Es fuerza Fortaleza Y recuerdo eso Que tú comentabas De Ana Como Ana Clamaba a Dios Ana fue a la presencia De Dios Se metió ahí Donde estaba Ubicado El sitio designado Para adorar a Dios Y clamó Dobló sus rodillas Delante de Dios Y decía Que ella clamaba Clamaba A Dios Y lo que ella deseaba En su corazón Era tener un hijo Porque ella era estéril Ella no podía Tener hijos Pero ella clamó A Dios Y dice Que al año siguiente Que regresó ¿Qué crees? Venía con un chiquillo Ya Pues ya Este Con sus primeros pasitos Me imagino O cargándolo No sé cómo venía Pero Dios escucha Las oraciones Pero traía la respuesta Traía la respuesta Y aun cuando El sacerdote Que estaba ahí A un lado Decía Oye mujer Pues ¿Qué estás haciendo? Porque yo no te escucho Hablar a Dios Estás ebria ¿Qué te pasa? Pero este Mira Posiblemente hasta Se van a burlar de usted O ya se burlaron de usted Pero ¿Para qué vas ahí? ¿A qué vas? ¿Vas a brincar como loco? Como el chango peludo No La verdad que no Vamos a A clamar a Dios Vamos a ponernos En manos de Dios Porque Él es bueno Porque Él escucha Las oraciones Las oraciones De los justos Y hoy es el tiempo De clamar a Dios Y de buscar a Dios Y poder ver Esas grandes maravillas Ese gran regalo De Dios Ese gran amor Del Señor Esa presencia Esa llenura Del Espíritu Santo Como el Espíritu Santo Toca los corazones A veces cuando estamos En la adoración El Espíritu Santo Hace de las suyas ¿Por qué decimos Que de las suyas? Porque Él es Señor Porque dice Y dice Donde está la presencia Del Señor Donde está la presencia Del Espíritu Ahí hay libertad El Espíritu Santo Hace lo que quiere Cuando quiere Y como quiere Y si tú traes Un problema fuerte En las manos En las manos Del Espíritu Santo Empiezas a tener paz Empiezas a tener descanso Y posiblemente Hasta llores Pero ¿Sabes qué? Es la manera En cómo Dios Está restaurando Los corazones Cómo Dios Está sanando Con su palabra Con su presencia Y créanme Estimados amigos Que esta pequeña predicación Ni siquiera la teníamos pensada Traíamos otro tema Pero el Señor Toma libertad Y Él hace su voluntad Y Él pone la palabra Porque es la que necesitamos En este día Llama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Pero las conocerás Pero cuando se conviertan Al Señor El velo se quitará Y entonces Vamos a poder ver La mano de Dios En nuestras vidas El poder de Dios Y todo lo que Él es Por cuanto Nos ha amado Con amor eterno Por tanto Nos ha prolongado Su misericordia Estamos cerrando ya Vamos a darle gracias A Dios Por esta palabra Y no sin antes Invitarle Que nos acompañe El próximo jueves A la reunión De Fuente de Vida Ahí en el hotel 6.30 de la tarde Hotel Diana del Bosque 6.30 de la tarde Hotel Diana del Bosque Venga Vamos a adorar al Señor Y vamos a aclamar a Él Todos los que Hemos sido llamados A buscarle Y a encontrarle Y adorarle Gracias Señor Por esta palabra Tuya es la gloria Tuyo es el honor Tuyo es la honra Bendito eres Oh Dios Poderoso Dios de Abraham Dios de Isaac Y de Jacob Dios de nuestras vidas Te adoramos Te bendecimos Y clamamos A ti Señor Porque hoy Bendiga nuestros caminos Que todo aquel Señor Que está pasando Tribulación Tu des la salida Señor Que todo aquel Que tiene que tomar Una decisión Lo haga Siguiendo Tu consejo Y que todo aquel Que ha caído En manos Del enemigo Señor En problemas Que no deseamos En adicciones En todo aquello Señor Que nos lastima Nuestra vida Que nos lastima Nuestro corazón Hoy lo ponemos Delante de ti Pidiéndose Que seas tú El que obre En cada uno De nosotros El que nos regales El favor De tu perdón Y de tu misericordia Y de tu bendición Señor Te adoramos Y te bendecimos En el nombre de Jesús Amén Nos despedimos Alfredo Que Dios les bendiga Y nos escuchamos mañana Nos despedimos Bendiciones para todos Nos escuchamos el día de mañana Dios mediante Dios es bueno Y al que cree Todo le es posible Nos escuchamos mañana Bendiciones Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar